DJ Lore. Bombas. No hay manas, lo que usas, lo mueves sin paras. Y te pone bellぎar. Con el ritmo. Rakata, berilim Rakata, katakaka. Kakata, takatakakaki. Kakata, hotra, jakata, tatakakaki. Que mira como viene, y ya se pone a gozar como lo baila la gitana guapo. Bonito, no sé que tiene, pero guinímeme. A mi me tiene loco con ese tumbao. Y en la que tenga envidia que se eche pa' un lado. Que has pasado, que ha pasado, yo me tienes motivao. Con el pelito nuolto y el putz apretao. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo. Ayer ya tengo chulo y viste un balroneuo. ¿Quién lo que quiere es que yo te busque? Yo lo paso por tu barrio, tranquilo, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina de Nucure Pa' que me bailes, pa' que tú sudes Y cómo suena rico, rico Con una bichina de caño y ya me está tan brito Y ya lo tiene tan bonito Carita, pelito, te chiste culito R.V.F.V. ¿Cómo ves? Tú, esta noche tú eres pa' mí Tú conmigo te vas a divertir Desde que te vi bailando yo me quedé enamorando Poquito a poco a poco de ti Cuando llego ya pasa pa' que la vía Yo le digo ven, ven, me encanta su melonea Cuando mueve el pum pum mi cabeza se marea Y me dice vámonos, vámonos donde tú quieras mami Raka, ta, 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 ta con tu bum bum Dale mami, raka, ta, ta, ta Estoy suyo con el rata, ta con tu bum bum Dale mami, aprovecha que yo estoy su, su Vela mala, pégatela, como es Raka, ta, 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 ta Raka, ta, ta, ta Le da mucho coraje que de irnos poder Ten este poderío que se vale por qué Más que hace que un colegio y a prueba con quien Más calle que los columpios, también Raza, de la cabeza a los pies Gitana y orgullosa, baila como es Mala y buena también La vida son dos días Gózalo como es Gloria y alegría a mi piel Venga, Chotuel, pégatela, como es Raka, ta, 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 ta Raka, ta, 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 ta Raka, ta, 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 ta Bailando pega y piensa que me ponga atrás Déjame, contra las paredes Déjame, me estoy viendo mucho Déjame, y no me pongo frenos Que yo soy más bueno Tengo tu veneno en la gura De actually, pote y me suda Con tu hielo me cambia esa la luta No tengo miedo se quemó mi ejecuta Usa hasta el final y sea más bruta Venga luego, venga, te la colegio Raka, ta, 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 ta Raka, ta, 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 ta Lihatela como es Vamos niña, pektela como es Está muMP pregatela.... Den trans property De los sen ¡Venga, niña! Pégatela, ¿cómo es? Me llamaron pa' Remy y yo le metí ratataca en las calzas Y tanita pa' ya se arrebata, bata, bata No sé lo que tiene pero es un mirada, bata, bata Venga, niña, pégatela como es Soltera, y en casa nadie te espera Revió hasta la bella perra Pa' ni hablar con la lucha entera Ay, la verdad, no estás soltera Y en casa nadie te espera Revió hasta la bella perra Ay, miña, si tú quisieras Ay, la, 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 la ¡Ay, la, la, la! Salía que se llamé